El criptocoete finalmente está de nuevo en órbita, pero en algún momento tendrá que volver a Tierra. La mayoría de las estimaciones que he visto dicen que este mercado alcista llegará a su fin en el otoño de este año, y debemos hacer todo lo posible para proteger nuestros activos durante este tiempo. Sin embargo, no es una tarea fácil cronometrar el mercado, especialmente en las criptomonedas, donde los precios pueden chocar en cuestión de minutos, sin previo aviso. Durante esos tiempos de extrema volatilidad, los activos más débiles del mercado sufrirán las mayores pérdidas. Entonces, deberás asegurarte de no tener bolsas con monedas caducadas cuando los osos salgan a buscar el almuerzo. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada en el criptomercado. Mi nombre es Simonet. Todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. Voy a mencionar algunas monedas que tendrán dificultades para sobrevivir en el próximo mercado bajista. El mercado se ha vuelto verde, y necesitamos estar preparados para cuando llegue el día del juicio final en el mercado bajista. Por supuesto, todos sabemos que los criptos irán a la luna a largo plazo. Pero para llegar allí, tenemos que pasar por una progresión de toros y osos, por ciclos llenos de grandes ganancias y pérdidas. Así es como funcionan estos mercados. De hecho, así es como funcionan la mayoría de los mercados. En algún momento, los compradores obtienen ganancias y se convierten en vendedores. Los precios entonces empiezan a bajar hasta que los inversores están listos para intervenir y comprar la caída. Si tienes activos con fundamentos débiles durante los tiempos de volatilidad extrema, potencialmente podrías ver el valor de tu cartera reducida hasta la mitad en cuestión de minutos. Si usted tiene ciertos activos, corre más riesgo de sufrir una pérdida. Las siguientes son algunas de las monedas que creo que presentan más riesgos al mantenerlas durante un mercado bajista. En cuarto lugar está EOS. En el 2018, EOS pudo recaudar 4.2 mil millones de dólares a través de una oferta inicial de monedas, PONIENDO ESTO EN CONTEXTO, esta figura era más grande que las tres rondas de financiación de riesgo más grande de ese año, que fueron conducidos por Epic Games, Jules y Uber. EOS recaudó más dinero que estas tres empresas juntas, y todas estas eran empresas multimillonarias que totalmente dominan sus respectivas industrias. Al igual que muchas otras empresas de blockchain, EOS pudo recaudar todo este dinero sin un producto que funcionara. Los fundadores del proyecto prometieron que sería mucho más rápido y barato que Ethereum, pero el producto final realmente no estuvo a la altura de la promesa y en realidad no hizo mucho. Solo algunas aplicaciones terminaron usando el blockchain de EOS y aún entonces tenían serios problemas de congestión que finalmente obligaron a muchas de estas aplicaciones a mudarse a otras redes. Ahora la confianza de EOS está en su punto más bajo. Incluso, Dan Larimer, el fundador del proyecto, lo dejó a finales del 2020. Larimer es conocido por abandonar proyectos y dejándolos sin terminar tan pronto como los problemas comiencen a surgir. Larimer es responsable de iniciar y luego dejar Teammit, BitShare y muchos otros proyectos además de EOS. Hubo algunos rumores a principios de este año de que podría estar regresando a EOS en alguna capacidad. Pero estos rumores fueron silenciados cuando anunció que lanzaría su cuarto proyecto de blockchain que promete ser una plataforma de redes sociales descentralizadas. Este tipo es grande en promesas. Ciertamente necesitamos una red social decente. Así que espero que este sea un éxito. Pero muchos inversores ya le han dado a este tipo más de tres strikes en proyectos de blockchain. Si bien Dan Larimer es una persona muy inteligente, todavía tiene que demostrar que realmente puede cumplir sus promesas. En tercer lugar está ICP. Cuando estaba en su fase inicial de oferta de monedas, este proyecto se llamaba DFINITY. Aparte de tener un nombre con poco gusto, ICP ha experimentado algunas de las acciones de precios más drásticas que hemos visto en este siglo. Después de su lanzamiento a 400 dólares, ICP tomó una masiva caída hasta llegar a la región de 30 dólares. Miguel Morel, fundador de la firma de análisis de criptografía Arkham Intelligence, le dijo a la New York Times que ICP le permitió a sus oficiales vender miles de millones de dólares de la moneda ICP a los intercambios. Mientras que al mismo tiempo haciéndolo extremadamente difícil para sus partidarios tener acceso a los tokens. La firma encontró 44 direcciones con depósitos total de 10 millones de tokens de ICP valorados en más de 2 mil millones de dólares. Al mismo tiempo que el precio se desplomaba y el público que tenían tokens de ICP no podían acceder a sus tokens y se quedaron atrapados sosteniendo la bolsa. Por supuesto, los oficiales de ICP niegan esto y en su lugar echaron la culpa a los day traders que, según ellos, utilizaron las redes sociales para confundir al público. ¡Qué nobleza! Una buena estrategia de marketing volviéndose en contra de su comunidad. De seguro que eso no les irá bien. En segundo lugar está Bitcoin SV. Bitcoin SV ha sido el blanco de muchas bromas en la industria de criptografía a lo largo de los años. Y no se debe a que los Bitcoin maximalistas odian las copias de Bitcoin llamados FARC. El fundador de Bitcoin SV, Craig Wright, afirma ser Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, a pesar de que no tiene ninguna prueba de que haya existido en los primeros días de la criptografía. Es posible que estuvo involucrado en muchos de los foros donde se discutió el desarrollo de Bitcoin. Pero sin ninguna prueba, la industria está encontrando sus afirmaciones muy difíciles de creer. La red de Bitcoin SV también recientemente se ha enfrentado a serios problemas de seguridad. Durante el mes de julio, una serie de ataques fueron lanzados contra la red BSV por piratas informáticos que son capaces de explotar los errores de doble gasto. Los ataques causaron que muchos intercambios suspendieran temporalmente los depósitos y retiros. Y en algunos casos incluso, BSV había sido excluido de la lista en los intercambios por motivo de seguridad. Los ataques de doble gasto fueron posibles porque un solo grupo de minería fue capaz de capturar el 78% de la tasa de hash de BSV, lo que permitió a un pirata informático externo secuestrar la red y crear más monedas. Afortunadamente, parece que ningún inversor o comerciante ha sufrido pérdida en estos ataques. Pero, tal vez sea porque no hay muchas personas que realmente usan la red de BSV. Vemos que esto sucede a menudo con cadenas donde las comunidades mineras son pequeñas, pero no terminan siendo un gran problema porque nadie está usando la red. En primer lugar tenemos Bitcoin Cash. ¿Qué puede hacer una red cuando es débil y la acción de precio ha estado en soporte vital toda su vida? Bitcoin Cash nació del sisma del bloque pequeño bloque grande del 2017 que sacudió a la comunidad de Bitcoin. Los Maxis querían que Bitcoin conservara sus propiedades como reserva de valor. Pero otros, incluyendo Roger Ver, vieron que se desviaba del libro o papel blanco que se refería a Bitcoin como una forma de dinero que el propio Satoshi llamó efectivo. Al final los Maxis ganaron y un hard fork llamado Bitcoin Cash se creó. Bitcoin Cash tiene bloques más grandes en su cadena, lo que significa que puede procesar más transacciones por segundo que Bitcoin. Pero justo cuando el polvo criptográfico se estaba asentando, Bitcoin Cash tuvo otra contienda contenciosa sobre el tamaño de los bloques y nuevamente se produjo un hard fork dando lugar a otra moneda que tenemos en esta lista, Bitcoin SB. Ha sido un camino difícil para BCH, y el uso del término Bitcoin en su nombre solo ha hecho que sea más difícil hacerse un nombre por sí mismo en el universo criptográfico. Viviendo siempre en la sombra de Bitcoin dejará a BCH congelado en el frío cuando entre el invierno bajista. Puede ser que estén sorprendidos de que no mencioné ninguna moneda meme, como Shiba o Sifun, pero pensé que a estas alturas ya debería ser obvio. En el mercado bajista habrá un buffet de monedas memes, ninguno sobrevivirá. Dogecoin probablemente tenga algo de poder de permanencia debido a las externalidades de la red y el respaldo de las celebridades, pero todos los derivados serán un serio cebo para los osos cuando los mercados se pongan rojos. Lo mismo se puede decir de aquellos proyectos de primera generación que se negaron a morir como Digibyte o Ethereum Classic. Ellos tienen el apoyo de los creadores, el mercado y sus comunidades, por lo que probablemente estarán presentes durante mucho tiempo. Pero también serán castigados cuando llegue el momento en que las instituciones quieran sacar ganancias. Esto es todo lo que tengo. Sean bendecidos.